Hola a todos, en este vídeo vamos a ver una utilidad más que podemos sacarle al cable de test con bombilla. Hablábamos en vídeos anteriores de que el cable de test se podía utilizar solamente para condensadores de motor de 1 a 9 microfaradios con la bombilla de 15 vatios y de 10 microfaradios a 45 microfaradios como máximo con la bombilla de 42, pero por debajo de un microfaradio, lo que serían condensadores de este tipo tanto de motor como de electrónica no podíamos medir. Pues sí que podemos medir, pero hay que hacer una pequeña modificación al circuito. Más que nada es solamente un recableado, pero aparte de ello en lugar de utilizar un voltímetro analógico, un voltímetro de aguja para medida de condensadores de electrónica, de condensadores de poliéster podemos llegar hasta 250-220 nanofaradios. Por debajo de 150 nanos, los de 100 nanofaradios, no es aconsejable medirlo, ya que el voltaje que nos mide el polímetro, el voltímetro, es mínimo. Por lo tanto, no tenemos una fiabilidad de que el condensador lo esté midiendo correctamente. Pero bueno, esto nos lleva a que una gama de condensadores desde 150 o 120 para arriba, sí que es posible medirlos, cosa que antes pues comentábamos que no, o mejor dicho, no se había comentado de que se pudiera medir. Lo que tenemos que hacer es, he desconectado el voltímetro, que inicialmente lo teníamos conectado a la entrada de alimentación, tal como habéis visto en el vídeo último donde se conectaba el voltímetro, el mismo quedaba conectado a la entrada de alimentación, al común de las bombillas, que sería este, el que alimenta las dos bombillas, y el otro común que nos llega hasta la punta de test, hasta las pinzas de cocodrilo, los puntos de test. Pues he sacado el voltímetro que tenía en esos dos puntos y para no quitarlo, para hacer un complemento más, lo que he hecho ha sido llevar los dos terminales del voltímetro a las dos puntas de test. Por lo tanto, el voltímetro queda en paralelo con las puntas de test. Cuando nosotros unimos las puntas, el voltímetro se viene abajo, porque estamos midiendo realmente un cortocircuito, por lo tanto, no puede medir los dos mismos puntos de un cable, pero cuando separamos tenemos el voltaje de alimentación que circula a través de todo el circuito. Y en lugar de donde teníamos inicialmente el voltímetro, lo que hacemos ahora es conectar un voltímetro digital. He sacado dos cablecillos para poderlo conectar fácilmente y poder hacer la prueba. Dejamos nuestro voltímetro conectado y en el momento de que alimentamos, si cerramos el circuito, tenemos el voltaje de alimentación, ya que estamos midiendo entre los dos extremos de la bombilla. Cuando abrimos el circuito, tenemos todo el voltaje en las puntas de test. Pues nada, esto, si pegáis un vistacillo al esquema que hice en el vídeo anterior, lo vais a ver muchísimo más claro. De todas maneras, en este vídeo hago el esquema modificado y os indico exactamente dónde tenéis que conectar tanto uno como el otro. En caso de que no tuvierais el de aguja, pues el mismo realmente no sería necesario. Basta que utilicéis el digital donde inicialmente conectábamos el de aguja. Pues nada, vamos a ver cómo haríamos las comprobaciones. Lo dicho, he realizado una pequeña tabla, una pequeña gráfica, donde muestro lo que podemos medir y hasta dónde podemos llegar y cuáles serían las escalas más adecuadas, que serían esta parte de la tabla y lo menos adecuado para poder medir. Para poder medir las medidas de menos de 100 microfaradios no es fiable. Nos va a dar tan solo un voltaje de 4 o 5 voltios, por lo tanto es muy bajo. La bombilla no se va a encender por descontado y con un voltaje tan bajo pues no tenemos ninguna fiabilidad. Mi consejo es utilizarlo a partir de 150 nanofaradios o 220, mucho más adecuado, hacia arriba. Sin problemas podemos comprobar 220, 470, 680, 1 microfaradio, 1,8 y nada, os añadiré en la tabla algunas medidas más de condensadores de motor para que lo veáis más completo. Esta gráfica tan solo es de prueba, la que podéis descargar estará mucho más completa. Mi consejo es que una vez que lo tengáis montado, con el voltaje que tenéis normalmente en vuestra vivienda, que puede variar del que tengo yo aquí, el que tengo aquí es un poco más alto, pues el voltaje normal que tengáis en vuestra vivienda y según la bombilla que utilicéis, que vosotros os hagáis vuestra propia tabla. Esta solamente es orientativa para que tengáis una idea, por lo tanto, el voltaje que os dé a vosotros puede no coincidir exactamente con el de esta tabla. Lo dicho, tan solo es una tabla orientativa, para que veamos cómo tenemos que hacerlo. Por ejemplo, vamos a coger un condensador de 220 nanofaradios, o sea, uno de 0,22 microfaradios. Conectamos a las puntas de test, tenemos el montaje desconectado, encendemos, estamos utilizando la bombilla de 15 vatios, para todas estas medidas, los condensadores pequeños, siempre en la bombilla de 15 vatios, y vemos que nuestro voltímetro digital nos marca 19 voltios, 18-19. Estamos en la D220, ya había medido condensadores de este valor, ya lo tengo marcado como 18 voltios. La luz en OFF, nos encenderá la bombilla, y tenemos unos 230 voltios, en este caso, entre los terminales de la bombilla. La medida, tal como os indico aquí, es dudosa, porque es para condensadores muy bajos. El montaje del aparato, se comporta adecuadamente, con condensadores a partir de 470 microfaradios, donde ya, el filamento de la bombilla, empieza a encenderse, más o menos, 10-20, y ya nos da un poquito más de fiabilidad. Lo dicho, el de 220, según la tabla que ya he empezado a realizar, es correcto. Vamos a ver otro de 220. A ver qué medida nos aporta. Lo suyo para este tipo de medidas, es hacer comparativas. Si vemos que dos condensadores del mismo valor, diferentes fabricantes, nos dan una medida aproximada, podemos tomar ese valor como bueno. Por lo tanto, 18-19 voltios. Vamos a probar ahora, un condensador de 220, pero averiado. Aquí tengo dos de 220 en alofaradios, que en realidad, medidos con un capacímetro, en marca, en 66 y 47, por lo tanto, ambos están averiados, y veremos que lo que antes nos daba 18 voltios, ahora nos da 0 voltios. ¿Por qué nos da 0 voltios? Porque la medida de este condensador, hemos dicho que está averiado el mismo, es de 47 microfaradios, por lo tanto, estamos totalmente fuera de escala, estaríamos en la parte superior de la gráfica. Si ya con 100 nanofaradios, nos medía 4 voltios, con 47 como tiene este, es imposible que el montaje pueda medir. Vamos a medir otro. En este caso, uno de 66, tampoco lo va a poder medir, tampoco vamos a tener voltaje en el polímetro, por lo tanto, igualmente estamos fuera de escala. Vamos a medir alguno que sí que entre dentro de la escala, por ejemplo, uno de un microfaradio. En este caso, no le veo exactamente un microfaradio. Aquí lo tenemos. No conseguía ver el valor. Lo colocamos, encendemos y para un microfaradio vemos que la bombilla se enciende tenuemente, tenemos 147 voltios en pantalla, por lo tanto, vamos a, aquí le tengo, un microfaradio, 147 voltios, luz un 40% de la bombilla, si puenteamos vemos que enciende más, por lo tanto, un 40% aproximadamente, y unos 180 voltios en el voltímetro de aguja. La medida es un 95% fiable. Vamos a medir, seguidamente, un condensador de otro valor, por ejemplo, 680 nanofaradios, 0,68 microns, conectamos, nos da 111, para el 680, inicialmente no tengo ninguno anotado, falta anotar el siguiente, para hacer una pequeña comparativa, vemos que marca 111, por lo tanto, cogeremos otro, por ejemplo, del mismo valor, mediremos, y vemos que nos marca en torno a 98, por lo tanto, uno de los dos está mal, vamos a ver cuál sería, comparamos con otro condensador más, este estaría entre medias, de los otros dos, y comparamos otro de 680, que nos marca en torno a 98, sabemos que para condensadores 680, en torno a 98, 110 voltios aproximadamente, que nos da el voltímetro, sería la medida adecuada, pero bueno, ya en esto, si podemos compararlo con un capacímetro, pues muchísimo mejor, y otra medida, por ejemplo, de 330, como sería este, comparamos, nos da una medida de 36, 37 voltios, el de 330, ya lo tenía anotado, 36 voltios, 220 en el voltímetro, la bombilla prácticamente no se enciende nada, tan solo un hilillo tenue, me falta anotarlo, y es un condensador que inicialmente, si hemos hecho la gráfica comparativa, pues podemos medirlo, lo ideal es lo que os he dicho, realizaros una gráfica vosotros, con los condensadores que tenéis, comparad varios, no comparéis solamente uno, yo por ejemplo, de algunos valores, voy a poner varios condensadores, para comparar, y es tan sencillo como, realizando la gráfica, podemos tener una medida orientativa, de lo que nos da el voltímetro, lo que nos da el otro voltímetro, que marca la bombilla, pero bueno, este no aporta mayor información, la información útil, es la del voltímetro digital, y el tema de cómo se enciende, o no se enciende la bombilla, pues tan solo es una información más, que tampoco, para condensadores tan pequeños, no aporta mucha cosa, pero bueno, que también puede ser de utilidad, y ahora, cosa que no he hecho antes, básico, y desconecto, puentear, todos los condensadores, porque alguno, posiblemente, como veis, siga, teniendo alguna carga, para que no sea, un riesgo, que nos hayan quedado, condensadores cargados, y al tocarlo, pues nos llevamos una descarga, recordemos, que un condensador cargado, lo suyo, este, al cabo de 9 minutos, ya no mantenga la carga, pero bueno, podemos encontrar, los condensadores, que pasadas varias horas, todavía, siguen en carga, por lo tanto, una vez realizada la prueba, con cuidado, puentear, los dos terminales, del condensador, no sea cosa, que al tocarlo, os llevéis una descarga, espero que este vídeo, os sirva de utilidad, habéis visto, como para condensadores, de poliéster, también vale, el cable de test, solamente, que tenéis que realizaros, una gráfica, una tabla, de cuáles serían las medidas, el valor de los condensadores, el voltaje, que proporcionen los mismos, y como encendería, la luz de la bombilla, esta parte de datos, no es tan básica, pero, valor de condensador, y voltaje, son datos básicos, para realizar la tabla, yo os dejo esta, como muestra, y lo suyo, es que cada uno, pues, realice la suya, adecuado, a la bombilla, que utilice, y adecuado también, al polímetro, que utilice, y el voltaje de red, de donde vaya a medir, habitualmente, espero que os haya gustado, que os sirva de utilidad, un saludo, para todos, todos, amenazos,